En esta lección de ajedrez te traemos un ataque magistral de Benko, una partida maravillosa y un remate brillante. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chess Tour. Y en esta lección de ajedrez te traemos un ataque magistral de Benko, una partida donde entenderás y aprenderás la importancia de la torre en una columna abierta apoyada por alfiles. Y con negras Paul Benko. En esta partida comenzó con D4 y después de D5, C4, C6 entrando en una defensa eslava. Caballo F3, caballo F6, caballo C3, C6, todo esto es teórico. E3, caballo BD7, moviendo el caballo vía BD7 entrando en una defensa semi eslava, variante normal. Si quieres estudiar bien en la línea D45, aquí el blanco tiene varias opciones, puede jugar alfil D2, puede jugar D2, puede jugar D3, puede jugar incluso A3. Corody se decide por alfil D3, siguiendo la línea principal de la defensa semi eslava. Y ahora el negro, que tiene varias opciones, cambiar ahí en C4, puede jugar B6, puede jugar alfil D7 para probar el enroque, puede incluso jugar alfil B4 para clavar el caballo S3. Prefieres jugar peón por peón y después de alfil por peón estamos en la variante semi-merano, que es bien interesante. Y aquí el negro tiene que jugar agresivo y saberse bien las posiciones y los demás. Opciones para el negro en esta posición, B5, C5, A6, alfil D7. Lo más jugado es B5 junto con el alfil A de 6. Pero en la partida ven con juega B5, que es lo correcto, le pega al alfil D4, que tiene que optar, se va D3 o se va a B3. Obviamente la línea teórica es con alfil D3. Si después de B5 se jugara, por ejemplo, alfil A de 3, un poco para que usted entienda la línea, alfil B7 enroque corto, alfil E7, dama 2, B4, caballo A4 enroque corto y una partida muy equilibrada. Pero después de B5, el blanco elige alfil D3. Y ahora, acá hay dos buenas opciones para el negro, alfil B7 o B4. Benko se inclina por alfil B7. Si después de alfil D3 se jugara, por ejemplo, B4, toreando al caballo de C3, puede venir caballo E4, alfil B7, caballo por caballo, caballo por caballo, por algo estaba el caballo aquí en D7, E4, alfil E7, enroque, enroque y el blanco con una leve ventaja. Pero en la partida, después de alfil D3, Benko opta por alfil B7, con la idea de en un momento despejar la diagonal con C5 y mirar por la gran diagonal, controlar las casillas blancas. Y aquí en este momento, el blanco se enroca. Podría haber esperado, después de alfil B7, podía haber esperado con A3, pero venía B4 siempre, caballo A4, C5, peón por caballo por, alfil B5, caballo C7 y una partida equilibrada y el blanco con ventaja apertura. Pero después de alfil B7 de Benko, el blanco juega enroque corto y aquí los planes para el negro son varios, pero hay que tener cuidado. Uno podría ser A6, con la idea de después mandar C5. Lo otro sería sacar alfil de casillas negra a D6. El otro sería jugar alfil A7, ambas con la idea también de liberar espacio para enrocarse. O el otro es jugar B4, que es más agresivo. De hecho, esta partida, Benko cuenta la mala lengua, la estaba jugando un poquito entrenochado porque había salido de la vida nocturna de Budapest y estaba raro que tenía que jugar agresivo. Y así se fue. B4, avanza el peón pegándole al caballo S3. ¿A dónde se va el caballo? ¿A A4? ¿A E4? ¿A E2? ¿O a B1? El otro ser probablemente le dé ventaja al negro con si caballo B1 o C5. Si caballo A4, torre C8, alfil D2, alfil D7, A3, A5 y una partida donde el blanco tiene una pequeña ventajita. La otra opción después de B4 es que el caballo juegue a E4, que es lo que jugó finalmente Korodi. Y aquí Benko Zapuri juega C5. Después de caballo E4, era interesante alfil E7. Caballo por caballo, alfil por caballo, A3, A5. E4, C5. E5, alfil E7 y el blanco con una ventaja apertura, pero más nada. Pero bueno, el tema es que después de caballo E4, Benko se precipita y juega C5. Un poquito dudosita. Y ahora el blanco empieza a castigar. Caballo por caballo, buena movida. Ojo, que acá hay que tomar con peón. Si después de caballo por caballo se toma con caballo, ese es mala. Por alfil B5. Pum, check y van a empezar a presionar. El rey tendría que muera E7, porque si eventualmente caballo D7, caballo E5. Estoy presionando sobre D7, alfil C8, dama F3 y el blanco con muy buen juego. Tocando a torre, tocando F7. Cuidado, se cae la casa negra. Lo que hace, ¿ah? Y si después de caballo por caballo, jaque, buena movida. Se juega dama por caballo, E4. Y si C4, alfil por peón y selfil por peón, caballo G5. Alfil F5, G4. Toma, ventaja del blanco, ¿ah? Alfil G6, torre 1. Mejor juego blanco. Así que cuidado, por eso que después de caballo por caballo, jaque buena, había que tomar con peón. ¿Cuánto ustedes hubieran tomado con caballo o con dama? Y ahora, el blanco se asegura sobre la columna E y juega dama E2. En realidad, después de G por F6, era interesante considerar E4. Con la idea de selfil G7, peón por peón, en roque corto, alfil E3, torre C8, torre C1. Y el blanco con mejor juego, ¿ah? El nero muy pasivo y el nero complicadito. Pero después de peón por caballo del negro, el blanco jugó dama E2. Y ahora Benko empieza a desarrollarse. Quiere controlar alguna casilla y juega dama B6 para activarse, ¿no? A3, pegándole al peón de B4. Y aquí Benko juega alfil de C6, que no es tan correcta. Después de A3, era mejor jugar A5. Defender el peón de B4, dejando fuerte la cosa. Recuerden que, mire, se pueden ir 2 por 1 contra el peón de B. Torre D1, torre G8, mirando ya al peón de G2. A por B4, A por B4, torre por torre, alfil por torre. Me como el peón de H7, torre H8. Y después de alfil B1, el blanco tranquilo, ¿ah? Cuidado con este peóncito, tiene camino libre. Pero bueno, en la partida después de A3, Benko jugó alfil D6. Es una posición donde el nero está complicado. Ahora el blanco cambia peón por peón, pero ahora Benko juega C por D4, hacia el centro. Y después de peón por peón, juega torre G8, que es un poquito dudosa. Aunque después esta torre se va a convertir en una potencia de ataque. Después de E por D4, el blanco, era interesante alfil por peón. El blanco está mejor, ¿ah? Y si torre D1, alfil D5, caballo H4, alfil E7, alfil F4, F5 y el blanco con mejor juego, ¿ah? De hecho puede venir el caballo por peón, toma cachito de goma, peón por torre 1. Y estamos tocando aquí alfil de E7. Uy, 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 cuidado, no es fácil. Pero bueno, después de E por D4, Benko juega torre G8. Y en esta posición enviable, el blanco pierde la línea. Juega B5, ¡qué malita! Le va a dar opciones al negro, que van a formar este ataque magistral de Benko en esta partida maravillosa de ataque. Después de torre G8, había que jugar alfil E4. Cambiar alfil de casilla blanca y quitar presión sobre la diagonal principal. Torre G4, D5, dama por peón, caballo D2, torre H4, G3, torre por alfil, caballo por torre, alfil por peón, controlando las casillas blancas, caballo por alfil jaque, dama por alfil F4. Y el blanco con mejor juego, ¿ah? Pero el tema que después de torre G8, el maestro con blanca juega B5. Suelta la casilla C5, quizás quería restringir los movimientos de las piezas del flanco dama del negro, pero no sé, porque ahora empieza el show de Benko. Partiendo con la brillante dama por peón. ¡Wow! Toma, cachito de goma. Fíjense, alfil mirando sobre la posición del enroque. Y la dama limpiando al defensor que debe salir. Y aquí el blanco se asusta, casi se hace pipí. Jugó H3, que mala, po, compadre. Bueno, que no ha cometido errores viendo alfil y dama mirando al enroque. Después de dama por peón brillante, en realidad no era fácil encontrar la línea para el blanco que está en problemas. Obviamente que si caballo por dama, viene torre por peón, rey H1, torre por peón, rey G1, torre H1 mate. ¡Uy, qué lindo mate! Es una maniobra típica, ustedes deben saber. Pero bueno, después de dama por peón jugó H3. ¿Pero qué es jugar después de dama por peón? ¡Nada! Si está tieso. Caballo 1, pero se pone para la foto. O alfil F5. Nada, no sirve nada. Después de H3, en realidad, que un saludo a la bandera. Ven cuando atiene clarita. Este caballo, el que bloquea. No me come la dama. Luego ya seguimos estando. Caballo de 5, buena movida. Ataca el caballo defensor. La idea es que sale de ahí, mierda. Para atacar el punto G2. Y ahora el blanco se come la dama. Caballo por dama. Pero ahora lo que viene no es apto para menores. Torre por peón, buena movida. Jaque, rey H1. Y el blanco se come la dama porque piensa que este caballo E5 parece que es una equivocación de Benko, ¿no? Por eso jugó caballo por dama. Pero Benko lo tenía todo el rey. Le juega Torre H2 brillante. Ven para acá, compadre. Cómeme. ¡Guau, guau, guau! Y aquí Corodi, después de pensar un rato, abandonó, ¿eh? Estaba más golpeado que en vídeo colegial. Y veía que Benko se lo estaba pintando. Más pintado que Casa Nueva. ¿Cuál es el tema? El tema que, ya sabemos, si rey H1, Torre H1 mate. ¿Ok? Pero el tema que después de Torre H2 brillante movida, si el rey se come la torre, jugada de atracción, viene caballo G4. ¡Uy, uy, 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 uy! Y jaque. Traigo de la muerte. Fíjese. Doble jaque. Traigo de la muerte. Rey G1. Alfil H2 mate. ¿Qué me dice? Esta alfil controla hacia diagonal. El caballo pivotea alfil que da el mate. Un remate maravilloso. Un ataque magistral de Benko con un remate, pero espectacular. Ese dama por peón tiene que haber dejado más tieso el Pueblo Blanco. Y después el Torre H2 con la sensación de que el otro real se equivocó. Y en realidad no se había equivocado. Pero bueno. Gran partida de Benko. ¿Le gustó? Si le gustó, deje su comentario, deje su like. ¿Le dice el video? Compártelo con su amigo jerezista. Enseñalo a su alumno Pino en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo. Suscríbase al canal de YouTube para que seamos 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 de suscriptores. Y si puede apoyarlo en PayPal, fantástico. Porque así puede gastar más tiempo y con la jerez para que usted aprenda más. Sé mejor y mejor de su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajerez. Que esté bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!